Agradecemos infinitamente pues a la familia Mendoza, muchas gracias por habernos invitado pues hoy a la festejada Jenny Mendoza, muchas felicidades, por ahí queremos saludar también a los padrinos, a los papás y bueno pues hoy naturalmente pues a la familia que en esta noche está con nosotros, así que bueno, vamos y comieneros, vamos a bailar más música porque bueno, en esta noche queremos que sigan bailando pues disfrutando hoy en este bonito programa, saludamos a los chapelanes también que en esta noche ya están totalmente listos y preparados más adelante pues ya los tendremos en vivo y a todos los colores, así que vámonos a bailar Uno, dos, tres, cuatro, ritmo Vamos y comieneros, vamos a bailar un tema nuevo, disco nuevo para ustedes, para que lo bailen, para que lo gocen en esta noche en mi escritorio, lo nuevo de lo nuevo para ustedes Uno, dos, tres, cuatro, ritmo Esta noche para que lo bailen toda la familia Mendoza Dos, dos, tres, cuatro, vamos a bailar Uno, dos, tres, cuatro, ritmo ¿Dónde está la gente? ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos! ¡Dos, tres! ¡Tres, cuatro, ritmos! ¡Vamos a ver! ¡Empiezca el torneo! ¡Estamos en los demos de los demos Los Brillantes! ¡Hasta el condado del Bronx! ¡Y su amor, la pero el rock! ¡Vamos a ver! ¡Uno, dos, tres! ¡Ago, ritmos! ¡Ajá! ¡Esta noche familia Mendoza! ¡Pues vamos bien para que la grabe Juanito Lai! ¡Échale Juanito Lai! ¡Ese es Lai! ¡Hasta el condado! ¡Hasta el condado del Bronx! ¡Y su amor! ¡El lente más sucio! ¡Brooklyn! ¡Esta noche! ¡En mi escritorio! ¡En mi escritorio me senté a escribir! ¡Que bañen las luces, chico Mix! ¡Esta noche de regreso, Queens! ¡En mi escritorio me senté a escribir! ¡En mi escritorio! ¡En mi escritorio me puse a llorar! ¡Es un condado del Bronx! ¡Ajá! 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 ¡Vamos a bailar! ¡A leer esa carta! ¡No vayas a llorar! ¡Solo son recuerdos de mi gran amor! ¡Motívate, motívate, motívate! ¡Los brillantes y señor! ¡Uh! ¡Laro Salgado! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sale sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Carlos Castillo! ¡J7! En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me senté a llorar ¡El New York! ¡Cuándo! 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 ¡Motívate, motívate, motívate! Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito lapicero, maldito lapicero La chamba manía Desde la urbe de hierro, New York Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Ay, nada más el tema nos dijo Para ustedes nada más y nada menos En mi escritorio Así que bueno, pues en esta noche Avanzamos